Bueno, Máster, vea, a manera de resumen, usted ha tocado con miles de orquestas, aparte de los nada que ver, bueno, yo, usted tocó, bueno, tocamos juntos con la orquesta de los veteranos del Caribe, hasta viajamos a Lima en una ocasión, aquí en Bogotá hicimos muchos bailes, lamentablemente, pues, esto ha cambiado, amigos, pero, bueno, ¿con qué orquesta no habrá tocado Augusto Betancourt? Entre otras menciones, así, bueno, sinceramente, no es que sea mucho el número de orquestas, pero, afortunadamente, sí, bueno, sí, he tocado con orquestas de mucho renombre, mucho Bermúdez, ahí pasó, estuve mucho tiempo tocando y siendo la reglista de los Caribes, de Luis Núñez, ahí fue donde lo conocimos por años, sí, exactamente, ¿cuántos años con los Caribes? Con los Caribes estuve como 6, 7 años, para mí, bueno, digamos que la orquesta, yo quiero volver a mencionar a los Nada Que Ver, cuando yo entré ahí, eso fue a los dos meses de haber entrado con Manzana, yo no había cumplido los, acababa de cumplir los 17 años, la orquesta llamada Los Astros, la disquera le dijo al dueño de Los Astros, Hernán Escobar, vamos a hacer dos discos este año, vamos a grabar con Los Astros y con los Nada Que Ver, el que sobreviva queda, los Nada Que Ver tuvieron un éxito impresionante, entonces, de ahí en adelante siguió eso, sobre todo con Son Sureño y esa música, ¿no? Son Sureño, Rapa Normal, lo que llamamos los músicos Rapa Normal, que es el Chucuchu, la música parecida, digamos, a Pastor López, Paseíto, como Las Estrellas, exactamente, Paseíto, todo ese programa, el Son Sureño fue nuestro gran éxito, nosotros íbamos a Pasto y éramos ídolos, a Pasto, sí. Mira, una orquesta bogotana, bueno, no sé si fueron precursores, pero esta orquesta grabó, grabaron mucho y todavía suenan por allá en los carnavales de Blancos y Negros, en Nariño, y Piales, todos esos municipios. No, y esa música es de catálogo ya, y esa música suena a veces cuando en las emisoras y la gente la recuerda, la gente de esa época. Así es. Sí. ¿Qué otra agrupación conformó entre muchas otras? Bueno, yo me fui a vivir a México, yo me fui con Gale y Galeano, a hacer una gira, y allá me resultó un trabajo, y me quedé viviendo, bueno, no me quedé, yo hice las cosas correctamente, para no perjudicar al empresario, yo regresé y me fui por cuenta de quienes me llevaban. Ok, ok. Y trabajé cerca de cuatro años un grupo llamado Colé, un grupo de un par de muchachos colombianos. ¿Cole? Sí, en México las orquestas se especializan, allá las orquestas no son como acá que tocan de todo, allá las orquestas de los músicos veteranos son orquestas de danzón, de boleros. Allá, hay... Por influencia de un cubano, perdón, Acerina. Sí. Acerina, que estuvo, un cubano que se radicó en México hace muchos años, tenía unas pailas, lo que es un tímpane, y él tocaba danzones cubanos, entonces de ahí viene la tradición. Claro, en México el danzón. No, es que así es, entonces el grupo que me llevaron a México era especializado en salsa y merengue, solamente, y había una cuota de extranjeros y por ley del sindicato tenía que haber cierto número de mexicanos, eso no se puede saltar, y los músicos mexicanos en esa época estaban aprendiendo a tocar el merengue, la salsa no, la salsa la dominan desde hace muchos años, y muy bien. Pues allá estaba Damanzo, Pérez Prado, hasta Benny Morey. ¿Y la escuela? ¿Y Cuba? La escuela de Veracruz para la salsa, tremenda. Pues en México ha habido orquestas de talla y pianista, o sea, músicos de talla. Pianista, Irvin Lara, gran pianista. Muchísimos. Allá estuve cuatro años con el grupo Colé, tocábamos solamente salsa y merengue, no más, allá no había chance de que vamos a tocar, bueno, en esa época no existía. Eso fue en los 80, ¿no? Años 80, sobre todo. No, eso fue en el, con Gali fuimos en el 92, yo trabajé del 93 al 96 en México. Ok, ok, ok. Había un numerito que pegó aquí, mamá no quiere que yo colé. Bueno, ¿quién sabe si eso tuvo que haber? De pronto ellos sacaron el nombre de ahí, seguramente. ¿Pero quién dejó ese nombre de eso, no? Sí, claro, yo me acuerdo, yo lo tocaba aquí con los Caribes. Exacto. Sí, sí, bueno, ¿y qué otras agrupaciones usted recuerda así que haya? Bueno, entre muchos. En una ocasión hicimos una producción a nuestra amiga Sandra Patricia, que está en México. Ah, a Sandra. Hicimos unos arreglos ahí con ella. Sí, claro. Bueno, vemos con Willy Salcedo. Bueno, ella ahora se llama Chadi. Mandamos un saludo a eso. A México. A México, Chavi. Sí, sí, está triunfando por allá, ya se radicó allá. Claro que sí. Ella es Vallecaucana, caleña. Sí, bueno, se radicó allá, le ha ido bien. Sí. Embajadora de la cumbia colombiana, una compatriota de nosotros, que pasó aquí por la orquesta de Juancho Torres. Usted también pasó por Juancho Torres. Sí, toqué, toqué muy poco, pero toqué unos bailes con Juancho Torres. Sí, claro que sí. Ya trabajé mucho con Willy Salcedo. ¿Con Willy? Tocamos mucho ahí. Claro. Con el socio. Willy Salcedo, que nos dejó en plena pandemia. Sí, con Willy, hombre, qué lástima. Lo extrañamos mucho. Willy fue un gran músico, un gran productor. Y, bueno, amigo, porque conmigo era muy Willy... Willy como persona era insuperable. Tremendo. Willy Salcedo, Willy Salcedo, hijo del maestro Pedro Salcedo, el de La Pollera Colorá. Bueno, uno de los pioneros del movimiento de la salsa aquí en Bogotá, Willy Salcedo. Pues, lamentablemente, en la pandemia, bueno, se nos fue, pero lo extrañamos mucho. Willy, pues, él es muy conocido. No hay necesidad de mencionar sus legros, ¿no? Pero él hizo mucha música, por ejemplo, para televisión. Él hablaba mucho de su música de la telenovela Las Juanas. Que fue una telenovela musical. Willy... Y habló mucho salsa y tocaba, bueno, el tocó con la... Con la Colombia All Star. Con la Colombia All Star. Con su propia agrupación. Willy fue un personaje del... Bueno, tanto de la salsa como de la música tropical. Él era baterista, timbalero, percusionista, bueno, y productor musical. Willy fue un gran personaje, lamentable. Aquí en Bogotá y en Colombia, lamentamos mucho su fallecimiento por el COVID, bueno. Era un gran amigo, un gran amigo. Sí, conmigo. Era muy exigente a la hora de trabajar. Era sucio. ¡Ay, ay, ya, ya! Sí, para que fuera como hiperactivo y... Sí, guay. Pero era su forma de ser. Pero un tremendo músico y lo extrañamos aquí. Él siempre venía a estas fiestas de Asimpro. En fin, bueno, cosas de Dios. Otro grupo que realmente fue fugaz también porque fue difícil. Fue con el maestro Emil Boscan de Venezuela. Ah, y sus tomasinos. Y su Emil Boscan y los tomasinos. Cuando la cosa se empezó a poner complicada en Venezuela por sus razones políticas, Emil Boscan decidió venirse para Colombia. Él llegó de una filial Sasaico. Allá pidió referencias de alguien que le pudiera armar el grupo. Aslan Caicedo, que fue mi amigo. En paz descanse. Me recomendó. Emil me llamó. Llamé al grupo de dos trompetas. Cuando él me empezó a mostrar el repertorio, yo quedé aterrado porque yo sabía de Emil Boscan de mi despedida. Soy parrandero, el gavilán pollero. Se llevó mi pollón, el gavilán pollero. Esa misma. Eso todavía suena aquí en... Eso suena a todos los días en la radio. Cuando él me mostró el catálogo y yo dije, no, Emil, esto es un tesoro. Yo pensaba que esto era de Pastor López. Y yo, no, lo grabó Pastor conmigo. Así es. Lo grabó Pastor conmigo, pero con mi nombre, con mi orquesta. Y Herencia Gitana grabado por Mujer. ¿Lo fusilamos? No, lo fusilamos no. Lo regrabamos con la nómina de aquí de... Que los músicos lo cantó Gloria Herrera. Hicimos una producción muy bonita con Emil. Salió, salió al mercado. Hicimos bailes, pero muy poco porque pues... Realmente por su forma de ser, Emil tenía problemas pues de... De relacionarse con la gente. Y él falleció. Sí. Falleció hace como unos cinco años. Cuatro, cinco años. Emir Boscán de Venezuela. Él era... Maracucho, sí. Ah, de Maracaibo. Sí, no, él era tremendo cantante y tenía muchos éxitos. Yolanda, Carmenza. Claro, todavía suena. Cantidades, cantidades de éxitos. Cosas que se escucharon y yo decía, pero no sabía que esto era de Emil. El sombrero, mi sombrero blanco. Qué bonito, qué bonito. Eso era de él. Y así por decirle mucha música. Aquí sonó mucho la... Sí. Realmente no fue mucho. Fue un año en que estuvimos con Emil. Pero hicimos cosas bonitas, hicimos algunos bailes y grabamos un disco. Bueno. Oiga, a usted lo vemos siempre amenazando eventos sociales, matrimonios, yo qué sé, cumpleaños. ¿Usted también se desempeña como solista, organista o pianista? Pianista, pianista. Yo hace aproximadamente unos cinco años estoy retirado de la actividad de las orquestas de baile, ¿sí? Y eso no es una decisión que uno la tome, es que la vida evoluciona, ese es un devenir. Llega un momento en que detrás de uno viene una cantidad de muchachos jóvenes muy buenos. Tremendo. Ellos son los que están haciendo ese trabajo y a mí me parece muy bien porque esa es la... Así es la vida, esa es la ley de la vida. Ellos son los que están haciendo todo lo de las orquestas, grabando y tocando con las orquestas de nombre. Yo estoy dedicado a tocar eventos de otro tipo, lo que usted acaba de mencionar. Trabajo con... Trabajo tocando misas de matrimonio, eventos sociales, protocolos, grados, muchos grados. Lo que más estoy haciendo que esté dedicado, digamos, a orquestas grandes donde se toque boleros y algo de música cubana, es con el Festival de Boleros Canta Corazón de José Luis Ortiz. Ese sí lo hacemos todos los años. Armamos una orquesta más o menos grande y de excelentes músicos. Acompañamos a los boleristas y yo dirijo, yo hago los arreglos y dirijo la orquesta. Digamos que esa es la parte más de música con orquesta grande que estoy haciendo. Sí, bueno, la realidad es que el movimiento de orquestas tropicales sin duda se ha bajado. Muchísimo. Ahora prácticamente un baile con una orquesta podríamos decir que es un milagro. Pues te dan pocas orquestas vigentes que trabajen como antes. Llegaba una temporada en diciembre y las orquestas tenían, no sé, voy a mencionar una o dos, los Tupamaros, los Ocho de Colombia, la... Bueno, en fin, todas estas orquestas tenían una temporada de entre diciembre, julio, mitad de año, enero. Músicos que tenían, orquestas que tenían, no sé, 40 o 30 bailes, yo no sé. Ahora un baile como... Bueno, las orquestas tienen que salir de Bogotá, tocar en los pueblos, en fin. ¿Esto ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. Antigualmente las orquestas tocaban en los clubes, fiestas familiares, empresariales. Las fiestas empresariales hoy en día, contadas, contadas son en diciembre, por mucho. Hoy en día las orquestas trabajan mucho, son los cines de semana donde hay lunes festivo. Exacto. Puente, se prolonga, empiezan a trabajar el viernes y algunas trabajan hasta el lunes, pero ese es el trabajo fuerte de allá. Si no hay festivo es difícil que haya trabajo. ¿Será que la secuencia también afectó un poco las orquestas? Afectó, pero en cierta forma, porque el cliente que contrata una secuencia es un cliente que no iba a contratar una orquesta, por la diferencia de precio. Pero sí, se afecta, de alguna manera afecta. Bueno, digamos no orquesta, pero grupo pequeño en vivo, así sea un combo, así sean cuatro o cinco músicos, pero en vivo, porque es que la crítica viene, bueno, yo también soy músico activo y todos nos quejamos y decimos, pero ¿cómo es posible que lo decimos con el mayor respeto esto? Porque todo el mundo tiene el derecho al trabajo, pero una persona que no tiene competencia, un chef de un hotel, entonces le ofrece a un cliente que le va a amenizar los 15 años de la hija, por decir algo, eso es un ejemplo. Entonces el tipo la vende como orquesta digital, simplemente oprime un botón, él contrata a una o dos chicas que van a amenizar, tal vez de pronto por ahí un músico, el tipo hace la fonomímica, entonces le quita el trabajo a los músicos que saben. Entonces es como si fuera un músico que estuviera haciendo, yo no sé, un filé miñón o un hotel. Hombre, yo creo que zapateros... Nosotros lo podríamos hacer. Pero entonces donde quiero llegar con esta reflexión es que, claro, en Colombia no existe como una regulación que diga, oiga, usted no puede, porque sí, lamentablemente en Colombia la profesión de músico todavía falta leyes, o sea, regulación que le ponga esto a orden. Bueno, el sector de nosotros, los músicos, siempre ha sido todavía muy frágil, muy desunido, muy desorganizado, pero ¿cómo es posible que una persona que no tenga competencia para trabajar, que no sepa ni que es un do mayor ni una corchea, vaya y se gane ese trabajo y desplace a un músico que estudió? En fin, pues lo que quiero decir es que esto ha cambiado, los cambios tecnológicos... Exacto.